Traigo ganas de pararme en el infierno Y enseñarle los colmillos a la muerte Dar las cartas a mi modo porque puedo Es que yo nunca me he fiado de mi suerte Mis galleros caen de nuevo en el palenque Traigo un tapado para el giro de San Marcos En tierra en gratis, vámonos muriendo luego Nomás me dicen el billete que jugamos Como retosa el corazón cuando un gallazo Canta orgulloso pregonando que ha ganado Yo cuando pierdo pago y pido la revancha Mi prieto renta y no respeta tapado Navaja libre para que no se fatigue Porque hace un tiempo que sigue una camponera Y no se extrañen que me muera en un palenque Mi prieto es gallo y ha cantado donde quiera Son tres amores los que alegran mi existencia Un bayo lobo y mi prieto consentido Y una viejita que me da sus bendiciones Las que me cuidan cuando salgo a los caminos Como retosa el corazón cuando un gallazo Canta orgulloso pregonando que ha ganado Yo cuando pierdo pago y pido la revancha Mi prieto renta y no respeta tapado Tampoco sigan mucho dinero con los gallos Claro hijo y algún día llegarás a ser buen gallero Por gusto yo soy gallero Me gusta apostar dinero A la navaja de un gallo Y muy pocas veces fallo En los palenques, los tragos Me saben más con mis gallos Tengo criaderos muy finos Pa' mis pollitos crestones De buena pata y muy bravos Pa' que no salgan rajones Caballo de guerra y queso Para mí son los mejores ¿Qué onda mija? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo ando muy muy todo bien ¿Qué bueno? ¿Todos te están esperando? Sí, yo ya sé, nada más que se me hizo tarde ¿Por qué siempre ganas? Porque las puedo mi amor Ahí está el que dicen que nunca pierde Vamos a ver si es cierto El buen saltador debe soltar al momento Que el juez diga, viejo Y aquí nadie debe de ofenderse, compa Aquí se pierde, se gana, compa No hay tiempo para los ardidos Claro, viejo, hay que respetar los tiempos del juez Por cierto, pásenme un bote, pariente Nomás que sean de los de abajo Bien helado, compa Y hay que quitarle la liga a las paquias plebes Puro pa' delante a la gente de Jalisco, Michoacán Sinaloa y Zacatecas ¡Vean! Mi saltador no me falla Porque tiene buena maña